Hijo de tigre pintito, chilero de corazón De media sangre poblano, Robertito se llamó Nace una pasta guerrero en el año 82 Fue un niño de gran estima, consentido de la gente Orgullo de su familia, amigo naturalmente Amado por las mujeres, fue servidor y docente Movenizó su carrera como comunicador En la radio la chilera fue su primer director Logrando culturamente su sueño de locutor Grabo excelentes videos, teacher manejando el dron Las imágenes más bellas en las redes difundió Hizo muchos comerciales, gran legado nos dejó Y esta se va hasta el cielo Y aquí andamos mi hermano Sus hijas son su tesoro, son su felicidad plena Su cámara en la sonrisa de Julieta y de Isabela Grabaron esos detalles especiales de su herencia Cuando el pueblo lo reclama, presto se sumó a luchar En las pilas con su lente, dio seguimiento al mar Siempre estuvo diligente, al igual que sus papás En la vida todo cresta, también tuvo sus dolores Nacidos de los encantos que tuvieran sus amores Que ahora lloran en su tumba, con bellos ramos de flores Misa de cuerpo presente, con un templo a reventar Tal cariño de la gente, no se había visto jamás Todo el pueblo fue doliente, que lo llevó a sepultar El colibrí de mil flores, ya su vuelo levantó Lunes 10 de febrero, del 2020 voló Lleva su voz hasta el cielo, va brillando como el sol